De hecho lo estamos haciendo en la carretera 45 Sur y 45 Norte, pero lo hacemos paralelo en compañía de la Guardia Nacional. Estamos haciendo los operativos de vigilancia, lo que nosotros estamos solicitando es precisamente poder tener alguna autonomía en relación a esta vigilancia, pero pues tenemos dos limitantes, uno que son carreteras federales y otro que ya es otro estado del país. Pero estamos buscando la mejor alternativa de manera intencional de poder estar ayudando a estas personas que transitan fuera de nuestro estado para garantizarles mejor la seguridad en un esquema de los tres ámbitos de gobierno. Pero aquí sí es importante que de cierta manera la federación nos apoye más en este tema. ¿Por aire o por tierra sería? De los esquemas necesarios. Y uno de los temas que trabajamos con la federación o pusimos en la mesa es seguir fortaleciendo el tema de tramos y carreteras federales. De hecho se hicieron dos propuestas. Una, el que a nosotros con la policía estatal nos permitan ingerir más en estos tramos federales, ir más allá de nuestras fronteras. Fue un tema que se llevó la federación para ver si podemos tener algún tema de autorización. Y el otro, precisamente con el sector de uso público de Jalisco, el precisamente tener esquemas coordinados permanentes de trabajo. Pero recuerda que esos son tramos federales, son carreteras federales. Pero en ese esquema seguimos trabajando. Nos ha disminuido afortunadamente en los datos que nosotros tenemos el tema de atracos en este tipo de carreteras. Pero, pues sí, se tuvo este reporte que del lado de Jalisco se tuvo este robo a estas personas que iban a un evento al estado de Jalisco.